que tal sean bienvenidos a un directazo el día de hoy el nuevo directo elenny bienvenida que tal bienvenida bienvenida tengo por reaccionar siempre el con toño apoyando hombre también de imagen si la cambié el compa el compa beto me hizo esa la neta le quedó le quedó chingón le quedó chingón 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 dijo un segundo aquí andamos aquí andamos aquí andamos a darle con toño de momento hermano vamos a seguir ojo que siento que estoy gritando mucho ahora de momento no nos vamos a seguir con visage hermano de este juego que parece que nunca va a acabar parece un juego de nunca acabar y la verdad por lo que veo por lo que veo todavía tiene para rato el maldito juego la verdad está está súper bueno está súper bueno el juego y me ha gustado bastante y cuando algo me gusta la verdad no quiero que termine porque me está gustando me gusta jugarlo pero me está desesperando que quiero ver el final ese es el problema pero animada vamos a darle vamos a darle a continuar compis vamos a silenciar aquí el un poquillo la música para qué para que los sustos nos peguen bien a ver si no mal recuerdo nos quedamos donde la donde la anciana nos nos rajó todo el melón con una con una barra de metal cosa que esa hija de la bueno ya así llega ya pasó ya creo que podemos encender la luz ay no 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 corre 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 que me mata corre que me mata es que perdimos la corredora pensé que la iba a recuperar ahi por amor corre 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 güey Corre y no mires atrás, compá No, es que está No, me están apagando Todo ya Déjame tomar una de estas, porque si no Uff Uff, hermano Mira, traigo velas Las voy a poner, porque Ok, como chinga Ahí está, tenemos luz, tenemos luz aquí No, wey, vamos a morir, estamos perdiendo demasiada La cordura Uff Pero es que no recupero la cordura ya ¿Por qué si hay luz? No, me apagaron la vela aquí Ay, hija de la Sabía, sabía La fecha de grascada Fecha anciana Se nos está complicando mucho Ya el compa ya como que ya ni con las pastillas Reacciona Está bien revuelta ahora Anda bien revuelta la doñita, vámonos O sea, quería seguir buscando cosas ahí A ver si que encontraba, pero Al parecer la doña anda Anda bien revuelta hoy Para empezar Quiero encontrar la habitación esa que les digo De Aquí había un espejo, ¿no? La habitación de Donde está la ventana Pero No estoy seguro de dónde esté O sea, no estoy seguro de dónde está Entonces Lo que voy a hacer Es ir arriba A la habitación principal Donde está la cuna Ok, voy a checar esta habitación de aquí A ver si es la que Lo que decía yo Pero No 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 Aquí es La de los relojes Esta ya la pasamos Una secadora de pelo Y si no estaría mal Aunque sea para aventársela a la cabeza A la doña Pero ¿Ahora dónde? No es esta, ¿no? No, 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 no Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene Qué viene Corre, voy, corre A ver, este compa no corre Cuando lo vienen siguiendo Corre menos Mira, yo me voy a aventar aquí No, no puedo No, no puedo A ver, ahora la dueña esta Está saliendo sin Sin que perdamos la cordura Para arreglarle el pelo Es que este compa se asusta también con todo Mira, nomás Sonó el reloj y ya se asustó A ver, aquí en la luz Tranquilos, tranquilo compi Respira Inhala, exhala compa Tranquilo Siempre las deja así Aunque deje abiertas las puertas La dueñita me las anda cerrando Ok, hay que ir rápido ahora A la oficina, arriba Yo como odio las puertas así medio abiertas Siempre las dejan así Mira, ya viene Ya viene, ya viene Es que Es que sabía Es que sabía Es que sabía Corre, corre, corre Y no miren esas otras compa Es que voy de una Voy de una Voy de una Tal vez me da tiempo Nada Si, si, si Me la escape Si me la escape Este es el único El único espejo que Que no hemos roto Que no hemos rompido Ya, ya Ya bramó la vaca Tengo un mal presentimiento Entonces Vamos a dejar encendido esto Aquí Enciende la Chingadera Esto Vamos a dejar encendido la vela Porque yo creo que aquí va a pasar algo feo Y cuando pasan cosas feas Se apagan las luces Ok, ya entendí Ya entendí para qué es el cuchillo Uff A ver Este compa No sé ni No tengo ni idea Yo Yo creo que este va a ser Ok, ok, ok Aquí encontramos La bolsa que necesitamos De infusión Que dice para la De donde está la camilla Mira Es todo Es todo Y No creo que podamos hacer Nada más con este compa No A ver Ah, pues sí Mira, el cuchillo Es que vi que tiene Una Le falta un cuchillo Ahí en la herida Lo vamos a completar Lo va a apuñalar El compa Ya Ya, ya No la pienses tanto Méteselo Ah, no mames Le hizo que la creciera Barba Mira Soltó la llave Ok No sé de dónde le salió Esa llave Pero Encontramos una llave I love you Vamos a encontrar Una llave pequeña Oh, esta puede que sea Puede que sea De la caja fuerte Que está aquí afuera Puede que sea Para eso Deja Chequemos aquí A ver qué encontramos Se nos está acabando El fuego también Y no No he encontrado Más encendedores Creo que aquí Ojo Una puerta Bueno, tenía toda la pinta Que era puerta también Pero No me he imaginado La verdad Pero yo digo que si Se acerca el final O puede que la llave Sea para esto ¿No? Digo yo No sé A ver Ah, pues sí Pues no Seguimos con la Seguimos con la Con la duda De dónde estará La llave de la caja fuerte Ábrete puerta Y aquí ¿Qué vamos a encontrar? Uy, aquí va a haber algo adentro Aquí va a haber algo adentro Mira, otra pieza para la cuna Ha encontrado una nube de juguete Y Una cinta Ok Y vamos a ver aquí Va a haber algo, ¿verdad? Ah, no mames Hay un chingo de De estos De De infusiones Doña Blanca ¿De qué parece la de caso? Bienvenida Hola, hola Bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo está? La dueña de la De la horchata Creo que era Anda poseída Como ya Ya días no le doy No le doy jalón En En el bus Anda Anda poseída La La dueñita Ok, nos van a faltar Dos juguetes más Ya escuchamos la cinta A ver qué anda Vamos a escucharlo A ver qué dice Me temo que Dolores cada día está peor Tiene un temperamento extremadamente bipolar Se enfada con facilidad Y casi siempre Acaba sintiéndose No sé qué Pidiendo perdón Cada día más difícil Soportar sus Trastornos Pero Pero mi amor por ella No alcancé a leer Habla muy rápido Este compa Eh, donde he puesto El maldito gancho Del ático Pues ya lo tengo Yo Ya tengo el gancho Del ático ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? No, espérate No No, espérate Quiero guardar ahí Ahí está No vi muy bien Qué Qué lo que quería Pero O qué es lo que decía Este compa Es que se me olvidan Las ubicaciones Ahora necesito Recordar dónde estaba La camilla Ok Ya, ya Ok Ya creo que ya Ya recordé Dónde Creo que ya recordé Dónde Era aquí Ok Vamos a ir a poner La infusión Esa Algo feo Va a pasar aquí Algo feo Va a pasar aquí Compis Así que Hay que prepararnos Hay que prepararnos Compa No sé Qué es lo que pueda pasar aquí Doña Ya le traje Su Suerito Ahorita se lo pongo No me va a decir nada Doña Yo que le ando ayudando Oye Yo nomás pienso En matarme Ya me ha matado 50 mil veces Ojo Encontramos otro Descansa Patoña Ok Ok No pasó nada No pasó nada Se puso oscuro Oh pero Pero para donde voy Es aquí Vamos al sótano Otra vez Al traer La La Barra Para ver si encontramos La habitación Eso con esa ventana Pero es que no tengo idea De dónde está No me recuerdo Para nada Le falta una limpia ¿A quién? A mí O a la doña Ojalá doña Un bañito Es que le hace falta La limpias Poco Ok Regresamos Al sótano La doña Pelos Aquí Aquí A ver Aquí Cuanto más tiempo Andemos caminando Haciendo nada Más probable Que nos salga Doña Pelos Aquí está Aquí está Aquí está La que decía Ok Creo yo Que con esto Debería poderse abrir Ay Dios mío Gran poder De Dios Santísima Que no pase nada Ok Si se puede Si se puede Hay una brújula Allá atrás Ahora La cosa es ¿Para qué es esa brújula? ¿Para qué demonios Es la brújula? Padre nuestro Un hombre No me voy No vaya a salir Aquí la doña Ay güey Ay güey Ya, ya está Ya está Ya está Ya agarramos la brújula Amigo Ok Ok ¿Qué me puede pasar? Ok Me está marcando La ubicación De las flores Estas O rebasín Por esas cuestiones De la cabeza Este compa Es que las necesita Porque si está Medio Está medio Colgado La verdad Está medio Colgado De la De la Mollera El compa Mira Aquí está Está la otra Que me está marcando Ok Las flores Es para que Les dejen La tumba Le andamos Armando Un Un ramo De flores A la doñita Y andamos Armando Un ramo De flores A doña A doña Pelos Tomá Es Es la cuna Del Del bebé Tomá Me lo desenterraron Al niño Está bien largo Es bueno Y si Es bien Pinche largo La neta Que Que no pensé Que estuviera Tan largo Ni No pensé Que estuviera Tan bueno También Pero creo Creo que Andamos Cerca Del final Creo Ok Y esto Oh El último Juguete De la cuna El último Juguete De la cuna Que nos Hació Falta Una nave De juguete Ok Pero La brújula Nos sigue Marcando Que hay algo Más Por aquí Me voy a quedar Bugueado Aquí Ok Aquí nos va a salir La dueña No me va a agarrar Del pescuello Del pescuello No me va a agarrar Del pescuezo La dueña Este compa También Que se la Boca Este compa Se las gusta Por eso Se lo andan Madreando Se volvió Loca La brújula Ahora Creo que La brújula Aquí ya no Nos va a servir Más Creo que Ya no Nos va a servir Más Y si La neta La neta Quedó Perra Quedó Chingona Señora Doña Deje de hacer Cochinadas Está haciendo Pastillas Nomás le agarro Las pastillitas Y me voy Lo único Que necesito Deje de hacer La chinga No Si 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 estoy quedando Loco Ya vi Ya vi Que estoy quedando Loco Ay wey Líder Genta Deje prese Laicas Bienvenida Si ya vi Yo que estoy Quedando Loco Ok Yo sigo Mi camino Vamos A hacer Lo que Teníamos Que hacer Allá Anda La dueña Arriba En el Ah Uy Tenía que Subir Arriba Aquí anda Doña Dolores Ya Mira Eso no Eso no Ahora Yo no sé Yo no sé Yo no voy a Investigar Que eso no Vamos a cerrar La puerta Para tener Privacidad Aquí Porque esta dueña Se anda metiendo En todos lados Ah si No quiere que Cierra la puerta Vamos a escuchar Tal vez nos dice Algo Aquí No 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 entiendo Mi madre Que esta diciendo Ah pues no Esto ya No habíamos visto Lo que Estás dando Ahí La dueña Son estos Números Ahí se Ah pues no Entonces Que Ay wey Ahora si Ahora si Se viene A lo bueno Es un número Si Ese número Ya lo habíamos Lo usamos Para entrar A la habitación Donde hay unos relojes Si Ya lo Utilizamos Ok Y esta llave Tiene El Símbolo De Un símbolo Musical Esta Y lo único Que he visto Que tiene Ese símbolo Es esta caja De aquí Sí Creo que nos va a servir Para abrir Ok Tenemos Puerta cerrada Ahí está Ah ¿Por qué no lo tocó? Oh Para esto Es la manivela Que tengo Como cinco días Teniendo esta manivela Esta Ah Wey Algo feo Va a pasar Algo feo Va a pasar Charán 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 Ahora sí Venga doña Que bailar Doña Lola Caígale ¿Por qué Por qué ¿Por qué se escucha aquí? A ver La música No se escucha aquí Se escucha acá Ojo 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 A ver, ¿y esa mamada qué? A ver, supongo que tengo que llegar donde la doña ya, ¿no? Este es un maldito laberinto Vas a ver que me voy a caer y me voy a quebrar el hocico Pero doña, yo me siento aquí y la miro bailando Me siento acá Yo creo que tengo que llegar donde la doñita, ¿no? ¿Quién soy yo? Ay, uy Ok, ok Creo que entiendo Creo que hay que seguir la música Ok, creo que hay que seguir la música O sea que por ese camino no es Derecha Se escucha a la derecha Pues no ¿Será por aquí? A la verga Eso sí está feo Yo creo que hay que seguir la música Pero Me incomoda ese sonido Sabía que en una de esas me iba a caer Sabía que me iba a caer Ay, 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 ay Si ahí sí va a estar complicado, me Sigue el camino bien ¿Será que pruebo? ¿Será que pruebo? Pero Pero si me muero Me va a tocar desde el principio Ay, 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 si es Si es Si es Si es A ver Vamos bien Mira la doña en el espejo Allá Que doña No, no me voy por ahí Voy por acá Vamos a probar ahí En alguna puerta tengo que entrar En alguna puerta Mira esa Ay wey Me dio miedo ahí donde me tenía que aventar En las escaleras de lado Y ahora que todo torcido Otra vez, este compa está bien loco Si no estaba loco Terminando esto va a quedar bien loco el compa Y me voy a seco Ahí está Si no estaba loco el compa Terminando Va a quedar loco Que mierda es eso Ya nos metimos adentro de la doña Da vértigo Ay doñita Ay doñita Ay doñita Ahora donde salimos Oh al fin salimos en esta habitación La que se miraba por el agujero de la habitación de la cuna No podemos hacer nada No podemos hacer nada Si o solo ver por el agujero Oh aquí hay otro agujero Por el que miraba desde la habitación del niño Era Este Este agujero Desde aquí miraba hacia acá Ahora que hay otro aquí Pero primero vamos a ver si podemos Encontramos algo interesante por aquí Creo que no Creo que no hay nada Le movieron la silla compi Otra vez salud Le movieron la silla Nada Aquí nadie mueve la silla A ver A ver que vemos Mira Ya está Ya está en el cuarto La doña La doña loca Te va a sacar el ojo Compá Saca el ojo de ahí Hoy si me va a sacar el ojo aquí No mames Tiene el bebé ahí A ver Si no fuera por mí No tampoco lo tuviera la doña Malagradecida No mames Pinche doña loca Me dio cosas Es Cesarela Te compusiste llano Que se va a andar componiendo Se va a andar componiendo Esta doña Ay wey Ya me abrieron la puerta Creo que todo se acabó ya Creo que ya acabó todo Mira El espejo Y la soga Con la que Has encontrado un objeto De progreso A partir de ahora Se mostrará en la sala De progreso Obro desbloqueado Capítulo Dolores Fin del capítulo Abandonando la realidad La realidad Aunque has completado un capítulo Aún no has terminado ¿Qué es la chinga? Como que aún no termino Explora la casa de nuevo Y descubrirás nuevos objetos Clave Que abrirán otras rutas Visita la sala de progreso Para ver cómo vas Ahí también podrás empezar Un capítulo nuevo No mames Que todavía no acaba el juego Todavía no acaba el juego Virga Que tan Que tan largo Es el pinche juego Ok Les decía que tengo El gancho para abrir Todavía el Oh deja Vamos a ver Ahorita que pasó El capítulo ese Y me dieron Una cinta A ver Tal vez me dan alguna pista El siguiente capítulo Oh chinga ¿Por qué? No mames Si me lo vuelven a pagar Estás inquieto No estoy jugando Déjenme ver el video Cuando terminé El capítulo Del galarga Me dieron pistas Para el capítulo De la doñita Ok Pero es que no Está difícil así Se lo muestran como imágenes Piense así al azar Al azar ¿Qué? Nada más No me muestran nada más Eso es como un supermercado Eso es como un supermercado Es como un supermercado eso A ver Creo que la primera imagen que salió Creo que sé dónde es Es en el sótano Donde aparecía una tele Creo que es en el sótano Tengo que ir al sótano otra vez Eso Sí, es en el sótano Es en el sótano En la pared que está al lado de la tele Hay un agujero Creo que sé dónde es Creo que sé dónde es Vamos a ir a ver A ver si me acuerdo dónde es el sótano Creo que era aquí ¿Dónde está la tele aquí? ¿O está aquí? Esto es lo que enseñan Mira, y justo Justo hay algo aquí Mira Sí me sirvió Sí me sirvió verla Uy, gente real Sí De hecho en las fotos Oh, la cordura De hecho en las fotos que hay Es gente real Déjame, tomo una pastillita Porque Este compas Se le bajó la cordura Ok, vamos a escuchar En el tocadiscos Ya hay algo guardado Eso me da miedo Cuando va a sonar Mira, encontramos Encontramos el siguiente capítulo Encontramos el siguiente capítulo Encontramos el siguiente capítulo Encontramos el siguiente capítulo Pero Creo que el siguiente capítulo Lo vamos a dejar Para el siguiente directo Para el siguiente directo Que no sé Si vaya a ser mañana A lo mejor mañana Jugamos otro juego Para dejar descansar este un rato Y al siguiente capítulo Le damos el fin de semana Yo pienso que sí Yo pienso que sí Cállate tú Ya Yo pienso que sí Lo vamos a hacer así Mañana vamos a ver otro juego Y ya el fin de semana Terminamos este De una vez Ya de una vez Hasta donde se acabe Porque la verdad Me ha sorprendido Lo largo que es el juego Y la verdad Que está bastante Bueno Y bien hecho Cosa que me ha gustado De este juego Es que no 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 abusa mucho De No abusa mucho De De los screamers O sea No te espanta No te salen tantas cosas Así en la pantalla Más bien Te juega Como torturándote Como que Te va a pasar algo Se te sube Se te baja la cordura Empiezan a pasar Cosas extrañas Se apagan las luces Se cierran las puertas Y de esa manera Te asustan No es que te espantas Poniéndote algo De repente Así en la pantalla De hecho Lo hacen muy poco Hacen muy poco eso A diferencia De otros juegos Me da cosita Escuchar eso Música Da cosilla Da cosilla Pero pues nada Compis Lo vamos a dejar Hasta aquí El día de hoy Bro Ya mañana Ya no le vamos a dar A otro juego No sé si Si mañana le damos Al Rainbow Six Un rato Quiero probar Un nuevo formato Que 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 estuve probando A ver que tal A ver como que Que tal funciona Y eso Quiero jugar Un rato En PC Mañana Rainbow Six A ver que A ver que tal Y a ver si les gusta Un nuevo formato Así dándole Dándole al Rainbow Six Y vamos a dejar Descansar este juego Por el día de mañana Y ya el fin de semana Lo terminamos Ya lo terminamos De una vez Lo que dure Lo que dure Ya sí o sí Así que Nada mis compis Que pasen Buenas noches Que descansen Gracias por estar Acompañándome Siempre Se las agradece Un montonazo Gracias por no Dejarme solito En el juego Porque Porque me da mello Así que nada Comis Que pasen Buenas noches Que descanse Que un sueño bonito Que sueñen bonito Y Ten que Ten que Siempre Por Por todo el apoyo Hermanos Así que Nada nos vemos Mañana Con Un nuevo juego Vamos a darle A Rainbow Six Y Y ya el sábado Terminamos este Si o si Yo pensé que ya Se acababa Con este capítulo De Dolores Pero Pero no No quiere acabar El juego Así que nada Que pasen Buenas noches Que descansen Les mando Un besote Donde lo quieran Y nos vemos Hasta mañana hermanos Que descansen Señen bonito Y ya el sábado